Miércoles 2 de octubre es 2013 y hoy será un día donde corroboraremos que la NSA con Anonymous simplemente no se llevan bien. Bienvenidos a OMA Geek Express. Mala noticia para los fanáticos de la manzana ya que Apple ha retrasado el lanzamiento del próximo iPad Mini con pantalla de retina hasta el 2014. Según la agencia de noticias Reuters, todo se debe a que el problema en la fabricación del equipo estaría imposibilitando la opción de que Apple pudiese satisfacer la demanda del producto para este 2013. Por otra parte, se dice que la misma compañía está buscando la forma de reducir los costos para la próxima generación del Mini y así entrar en mercados emergentes donde las tabletas con Android lideran exclusivamente por ser más baratas. Según Apple, el iPad Mini tendría una resolución tan detallada que el ojo humano no podría detectar la pixelación. ¿Ya? Creo que a nadie le gustaría ser Bill Gates en estos momentos. Eso debido a que el confundador de Microsoft y actual presidente en el directorio de la compañía tendría una solicitud por parte de 3 de los 20 principales inversores para que se retire definitivamente de la empresa. Eso sí, un representante de la compañía decidió no emitir comentarios. Para estos 3 inversores les preocupa que Gates sea una barrera para las nuevas estrategias y limita el poder del nuevo CEO dentro de los cambios sustanciales que podría efectuar la compañía. Por lo visto, el peso de estos 3 inversores dentro del directorio es bajísimo, así que no habría interés del mismo en hacer formal la solicitud de Bill Gates, quien posee el 4,5% de la compañía. El grupo de activistas digitales Anonymous se va en contra del Touch ID de Apple porque colecciona huellas digitales y se las estaría entregando a la agencia de seguridad estadounidense conocida como NSA. Para Anonymous todo radica en el funcionamiento de la nueva tecnología para el reconocimiento de huellas y cómo Apple llegó a gestar esta tecnología. Ellos, en un video publicado online, relacionan a Apple con el FBI, la CIA y la NSA. Incluso para afirmar que la empresa Authentic, la cual fue adquirida por Apple de año pasado, bloqueó el intento de compra por parte de otras entidades solo para privilegiar a los chicos de Cupertino y que la CIA estaría preparando desde el año 2010 una base de datos de información biométrica. La verdad es extraño culpar a Apple por todo esto, siendo que en los mismos aeropuertos ya se registran todas las huellas digitales de la mano. base de datos biométricas desde hace rato que ya existen. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos el próximo viernes. No olviden suscribirse en el canal de OhMyGeekTV y cuídense mucho. Nos vemos, chao, chao.